Hola a todos, he recibido muchas llamadas de personas que están como preocupadas por mí, pues yo me siento bastante bien. ¿Estoy en quimioterapia? Sí, estoy en quimioterapia. He recibido cuatro quimioterapias cada vez que vengo a terapia, y una de ellas es esta, doxorubicina o quimioterapia roja. Esa es mi nuevo barbero, es la encargada del look que tengo hoy día. Pero muchas personas piensan que eso lo envenena y hay un poco de cosas. Yo elijo pensar otra cosa. Yo elijo pensar que es la consecución de mis objetivos, ya sean deportivos, anímicos o cualquier otro tipo de objetivo. Yo elijo pensar que es la fuerza para expresar el amor, la valentía, el coraje, para superar la dificultad. El rojo también responde a la autoconfianza, elijo tener yo autoconfianza para poder superar esta etapa. Y con la valentía, el coraje y el amor que la quimioterapia roja me está dando, pues podré superar todo. Y también los invito a ustedes a que ustedes elijan la manera de pensar. Un abrazo.